Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Comenzamos la semana hoy lunes 13 de marzo hablándoles de la entrega de premios de los Oscar que ocurrió en la noche de ayer en la madrugada en España donde se celebraba la 95 edición de estos famosos premios donde se coronó a la película todo a la vez en todas partes como la mejor película del año tras hacerse con 7 de las 11 estatuillas a las que optaba. Los Daniel Michel Yeo o Ke Hui Kwan se llevaron a su casa el preciado trofeo en una noche sin grandes alardes y con pocos momentos sorprendentes según la prensa. El único que se salió de la tónica fue por otro lado el gran favorito a llevarse el premio Brendan Fraser que culminó su historia de superación en la ballena con el Oscar a mejor actor. Con un Jimmy Kimmel como presentador que sacó a pasear su afilada lengua hasta cierto punto no faltaron actuaciones musicales como la de Lady Gaga, Rihanna o la ganadora del Oscar a mejor canción Natu Natu que ofreció una actuación en la gala que fue un despliegue de espectáculo Made in Bollywood muy aplaudido. Otro momento de la noche fue el In Memoriam al que dio paso un emocionado John Travolta que perdió este pasado año a sus compañeras Olivia Newton-John con la que hizo la inolvidable Gris y Kirsten Alley, coprotagonista de la saga Mira quien habla, una noche donde brillaron las estrellas del cine en el plano terrenal y en el firmamento. Y pasamos ahora a hablarles de la actualidad del municipio de Mogán y comenzamos haciendo un repaso de la gala solidaria que ocurrió el pasado viernes por la enfermedad del Huntington, una gala que se celebró en la plaza Pérez Galdós de Arguineguín a la que acudieron en torno a 450 personas y en la que se pudo recaudar más de 3.000 euros. La velada celebrada en la carpa permanente de la plaza Pérez Galdós de Arguineguín contó con el humorista Maestro Florido como maestro de ceremonias, recaudándose más de 3.000 euros. La asociación musical Serafín Subiri Mogán Big Bang impulsó este evento con la colaboración principal del Ayuntamiento de Mogán y de entidades privadas, siendo la finalidad principal dar visibilidad a esta enfermedad considerada rara con la que viven unas 4.000 personas en España y que otras 15.000 están en riesgo de padecer por ser hereditaria. Durante el concierto se proyectaron varios vídeos para explicar la enfermedad y los síntomas que manifiesta. Asimismo, un mensaje de agradecimiento del presidente de la Asociación Canaria de Huntington, Fabián Morales. Abrió el espectáculo en solitario interpretando un midlay de Santana y canciones como El Cumbanchero. Más tarde estuvieron acompañados de la inconfundible voz de Pedro Manuel Afonso, delitando a las más de 400 personas asistentes con temas de Roberto Carlos, Nino Bravo y Camilo Sesto. También se sumó el espectáculo Arancha Navarro, que con la garra que la caracteriza cantó por Mosedades y Abba. Además, interpretó una canción propia, Soy, adelanto de su próximo disco. La alcaldesa de Mogán, Analia Bueno, la concejala accidental de cultura Consuelo Díaz y el presidente de la Asociación Canaria de Huntington, Fabián Morales, entregaron Ramos de Flores como agradecimiento por su participación a Maestro Florido, Pedro Manuel Afonso y Arancha Navarro. Los asistentes al concierto, entre estos ediles de la Corporación Municipal, han contribuido con la compra de entradas que se pusieron a la venta en las sedes de las escuelas artísticas de Mogán, las bibliotecas municipales del municipio, el Club Noruego y antes del comienzo del evento. Igualmente, se vendieron entradas fila cero y había disponible un número de cuenta para todas aquellas personas que quisieran colaborar. El pasado fin de semana también se ponía el punto final al programa del Carnaval de Barrio que ha recorrido todas las localidades del municipio de Mogán. Concretamente, el pasado sábado se celebró en Playa de Mogán a las 9 de la noche con un pasacalles con batucada y personajes animados que salió de la avenida Los Marreros junto al gimnasio municipal hasta la plaza Doctor Pedro Betancor León, donde tuvo lugar la verbena de carnaval con Paco Guedes y DJ Cholo. El domingo disfrutaron del carnaval infantil los más pequeños a las 5 de la tarde en la plaza Doctor Pedro Betancor León, con talleres de carnaval, mini disco con personajes y merienda con chocolate y tortilla. El próximo 31 de marzo y 1 de abril se llevarán a cabo las decimoquintas jornadas de crecimiento personal, unas jornadas que se llevarán a cabo en el Centro Cultural El Mogán y a las que puedes acudir de forma gratuita pidiendo las entradas a través de agendamogan.es. El viernes 31 de marzo y el sábado 1 de abril se celebrará la decimoquinta edición de las Jornadas de Crecimiento Personal de Mogán. Organizadas por la Concejalía de Política Social del Consistorio Moganero, estarán centradas en la autoestima de la mano del psicólogo y divulgador Leocadio Martín Borges. Estas jornadas, fieles al calendario de eventos municipal, abordarán en esta nueva edición cómo es posible trabajar para lograr una autoestima equilibrada y ajustada a la realidad, desde la que se pueda ser consciente de las propias limitaciones y también del potencial que uno tiene. De ahí que el nombre de las mismas sea autoestima, quererse bien. Esta edición consta de dos secciones en el Centro Cultural El Mogán con Leocadio Martín Borges, psicólogo, divulgador y autor del libro La Felicidad, qué ayuda y qué no, psicología para entendernos. La primera, el viernes 31 de marzo de 4 y media a 8 de la tarde. Se denomina ¿Cómo nos dejamos de querer? Conversaciones con nuestra propia historia. La segunda será el sábado 1 de abril de 9 y media a 1 de la tarde, bajo el título ¿Cómo volver a querernos bien? Estableciendo un diálogo amable conmigo. Para participar, es necesario reservar tu plaza de forma gratuita en www.agendamogan.es. Además, se pone a disposición el servicio de transporte gratuito desde Arguineguín. Las personas interesadas en este servicio, así como de ampliar información sobre las jornadas de crecimiento personal, pueden contactar al 928-15-8800, extensiones 5126, 5136 o 5164. Estamos un año más para presentarles las jornadas de crecimiento personal que se van a desarrollar este año 2023, bajo el título Autoestima, Quererse Bien. Se van a desarrollar el próximo 31 de marzo, en horario de tarde, y el 1 de abril, en horario de mañana, en el Mocan. Y un poco lo que se trabaja en esas jornadas que cada año realizamos, pues como bien dice el título, lo que es la autoestima. Aprender de alguna manera a conocernos, a creernos bien, porque todo al final se resume ahí, y a saber cuáles son nuestras potencialidades, las cuales podemos de alguna manera fomentar más y reconocer en qué no podemos, pero, oye, podemos trabajar para mejorar. Es una jornada que, como todos saben, se realiza desde el servicio de atención psicológica que tenemos en el propio ayuntamiento, en el cual atiende a muchas mujeres y hombres que necesitan precisamente un apoyo psicológico para llevar y afrontar determinadas circunstancias que a nivel emocional y a nivel de salud mental le afectan, y que creemos importante que acudan a esta jornada. Son pensadas para los problemas que vemos a día a día en nuestro trabajo diario, y yo creo que es una oportunidad. Son entradas totalmente gratuitas, las pueden sacar en agendamogan.es, www.agendamogan.es, y el plazo ya va a estar abierto, y recordarles que tenemos una jornada de un viernes por la tarde y un sábado por la mañana. E-Distribución informa que por trabajo de mantenimiento de sus instalaciones se ven obligados a cortar el suministro eléctrico en varias localidades del municipio de Mogán entre los días 13 y 17 de marzo. Concretamente, hoy lunes 13 de marzo, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la mañana, hubo un corte en el barranco del Cura, en la calle Pardela, y el próximo jueves 16 de marzo, de 11 a 1, se producirá en la calle Albaicín, en Taurito, y el mismo día, de 12 a 1, en la calle Alcazaba, de Taurito también. Sin embargo, el viernes día 17 de marzo, de 8 y media a 11 y media, el corte se producirá en la avenida Los Marreros, en Playa de Mogán. Para más información, puede llamar al 985-5885 o contactar a través de la página web edistribución.com. Al finalizar los servicios informativos, emitiremos una entrevista realizada a Sonia Martínez, presidenta de Geocan, que presenta la Feria de Empleo Job Dating, que se realizará el próximo jueves día 16, desde las 10 de la mañana a las 5 de la tarde. de un encuentro al que acudirán empresas interesadas en contratar nuevo personal y donde también hay un espacio para aquellos que estén buscando empleo y se les ofrecerá formación con unas charlas que durarán durante toda la mañana. Pasamos a conocer las noticias regionales y nacionales de la mano de nuestro compañero Adrián Jerez. Muchas gracias compañeros. Las trabas al sector audiovisual comienzan a lastrar el desarrollo y el progreso económico de la isla de Fuerteventura. Desarrollar un rodaje cinematográfico en Fuerteventura va camino de convertirse en una misión imposible. Después de años abogando por atraer producciones internacionales a la isla como una forma de diversificar una economía altamente dependiente del turismo y generar negocio en otros sectores, algunos colectivos aislados, respaldados por partidos políticos tradicionales y representantes públicos que se niegan en redondo a la progresión de la isla majorera, han logrado generar una suerte de estado de alarma artificial en torno a cualquier proyecto audiovisual que pretenda desarrollarse en tierras majoreras. La última víctima ha sido la serie Los Anillos de Poder, una precuela del Señor de los Anillos, cuya productora renunciaba la pasada semana a rodar en Fuerteventura por todas las trabas que ha encontrado a su petición. El anuncio de los responsables de la producción de Amazon Prime de abandonar sus planes de rodar en Fuerteventura a pesar de tener incluso contratada la maquinaria para realizar allí la producción, evidencia como la isla ha pasado en cuestión de meses de ser un paraíso natural para los rodajes cinematográficos a convertirse en un infierno donde es prácticamente imposible lograr los permisos necesarios para desarrollar esta actividad debido a la psicosis por el medioambiente que algunos grupos ecologistas minoritarios han generado en las administraciones de la isla. Es ahí hacia donde apuntan los responsables de los Anillos del Poder para señalar las causas de su renuncia a rodar en el territorio majorero. Según fuentes del sector audiovisual de la isla cercanas a esta producción, la industria del cine en Fuerteventura está en peligro debido a un estado artificial de alarma generado por ciertos colectivos y representantes públicos en contra de las producciones cinematográficas. Los expertos apuntan a que los precios de la vivienda se irán corrigiendo de manera gradual. Canarias despidió el pasado año como la segunda comunidad autónoma en la que más se encareció el precio de la vivienda. Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística, el costo aumentó un 8,1% cuando la media nacional fue de un 5,5%. De esta forma, el archipiélago se corona como la segunda mayor subida del país solo por detrás de Cantabria con un 8,6%. Los expertos del sector inmobiliario estiman que esto es consecuencia de la subida del Euribor, aunque señalan que habrá un cambio positivo de tendencia en el mercado inmobiliario en España este 2023. En este sentido, Fernando Tisner, City Manager en Madrid de la agencia inmobiliaria Casabo, explicó en una entrevista con Neutral que la corrección de precios no será radical, sino gradual, ya que la subida de tipos del Banco Central Europeo tardó unos meses en trasladarse a la demanda y aún sigue habiendo muchos bancos que aún ofrecen a sus clientes hipotecas a precios competitivos. Asimismo, el catedrático de Economía aplicada en la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo cree que este año se producirá una caída pequeña de los precios, ya que la economía española ha demostrado estar mucho más fuerte de lo esperado. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística muestran que la tendencia al alza de los precios de la vivienda se frenó en casi todas las comunidades autónomas en el cuarto trimestre del año, con precios a 31 de diciembre inferiores a los que presentaban el 30 de septiembre. Sin embargo, Navarra, Canarias y Cantabria continuaron escalando sus precios con un 0,7%, un 0,5% y un 0,3% respectivamente. Por ende, las islas despidieron el pasado ejercicio con el mismo incremento interanual de los precios que presentaban en septiembre, mientras que en el resto de las regiones el alza se moderó. Un año después de la invasión, los refugiados ucranianos se mantienen en un limbo legal. Más de un año después de que Vladimir Putin anunciara una operación militar especial en los territorios de Donetsk y Lugansk, provincias de Ucrania, el mundo continúa asistiendo horrorizado a una contienda bélica en el corazón de Europa. Fue entonces, el 24 de febrero del pasado 2022, cuando los misiles comenzaron a impactar en varias localidades del país, incluida la capital. Al cabo de las horas, las fuerzas terrestres rusas entraron en Ucrania. La guerra había comenzado. Las consecuencias de esta invasión han sido devastadoras en todos los sentidos. Según Reuters, hay al menos 42.295 fallecidos, 58.479 heridos, 15.000 desaparecidos y 14 millones de desplazados. Entre esos 14 millones de desplazados se encuentran las 8.000 personas, que se calcula que han llegado a Canarias huyendo de la guerra en Ucrania. El gobierno de España aprobó el pasado mes de agosto una ayuda de 400 euros para las familias ucranianas que estuviesen fuera del sistema de acogida y no dispusieran de recursos. Esta ayuda estaba prevista que durara seis meses y se le sumaban otros 100 euros por cada menor a cargo. Sin embargo, el presidente de Overich confiesa que ninguna familia ucraniana asentada en Canarias ha visto esa ayuda. Posiblemente las familias de Madrid ya les ha llegado, pero aquí en Canarias nadie ha recibido nada, afirmó. Los dos equipos canarios cierran una jornada más con empates antes de la llegada del derbi regional. El club deportivo Tenerife no pudo traerse los tres puntos en su visita al Carlos Tartiere contra el Real Oviedo. Desde el inicio del encuentro, Carballones y Blanquiazules no dispusieron de ocasiones claras para imponerse en el marcador y el choque en líneas generales fue bastante aburrido. Las urgencias con las que se presentaron al partido hizo que ambos conjuntos jugaran con el freno de mano puesto y que tanto Juan Soriano como Kentin Brad fueran dos espectadores más en el encuentro. Por su parte, la Unión Deportiva Las Palmas no pudo pasar del empate ante el Málaga en el estadio de Gran Canaria por dos goles. Los de García Pimienta se pusieron dos veces por delante en el marcador con tantos de Jonathan Viera en el regreso del capitán amarillo de su lesión y de Pejiño, pero los goles de Fransol y de Alex Calvo, este último en el minuto 86, impidieron a los de García Pimienta conquistar su quinta victoria consecutiva en casa. Con el empate a dos goles, los amarillos se despiden también del liderato a una semana del derbi. Y en baloncesto, cara y cruz para el Lenovo y el Granca que cosechan una victoria y una derrota respectivamente. El Lenovo Tenerife volvió a la senda de la victoria tras imponerse al Juventud en una primera parte donde destacó el trabajo defensivo y por lo tanto el marcador se mantuvo en números bajos. Los canaristas comenzaron a aumentar la renta al final del primer tiempo y durante el tercer cuarto que a la postres les valió para dejar el triunfo en un abarrotado Santiago Martín que disfrutó de un buen partido de baloncesto. Sin embargo, el COVID en Granada logró este sábado su segunda victoria consecutiva como local en la Liga en D6 y se aleja de la zona de descenso al vencer por 80-66 en el Palacio de los Deportes al Gran Canaria que enlaza dos derrotas seguidas a domicilio aunque se mantiene entre los ocho mejores de la liga andesa de la clasificación. Y en el deporte regional pasamos a hablarles al deporte local porque el pasado fin de semana concretamente el sábado a las 8 se disputó un nuevo partido del club deportivo Femarguín contra el Real Betis Balompié Femina B un encuentro deportivo en el que se impusieron las andaluzas ante el equipo Darguineguín un partido que abrió el marcador el equipo Moganero en el minuto 11 con un gol de Andrea Ríos adelantándose en el encuentro hasta que en el minuto 15 empató con el equipo rival tras el descanso consiguieron adelantarse las andaluzas con un nuevo gol en el minuto 72 y dominaron el encuentro hasta que el árbitro pitó el final del partido. Esta derrota se suma a la del anterior fin de semana ante el Madrid Club de Fútbol Femenino B actualmente el Femarguín ha bajado hasta el puesto 6 en la clasificación general tras los últimos resultados desfavorables. Un resultado bastante adverso en el cual no nos prometíamos muy felices tras la realización del gol el equipo arrancó muy bien el partido pero sí es cierto que a raíz de su empate en una situación en la que no fuimos capaces de resolver contundentemente en defensa pues a partir de ahí se viró la tortilla al equipo le costó mucho volver a encontrar el control del partido y prueba de ello es que en la segunda parte teníamos muchísimos problemas para salvar sus primeras líneas de presión los tres goles que nosotros hemos recibido el pasado sábado fueron todos provocados por errores nuestros y evidentemente en un partido de estas características con un muy buen rival que venían en racha se suele pagar. Hemos perdido ahí basa en la lucha a la que teníamos en la que teníamos grandes esperanzas que es luchar por el ascenso de la categoría eso es una situación ahora mismo inviable pero evidentemente el trabajo está ahí y nosotros queremos estar lo más arriba posible. Pasamos ahora a hablarles del tiempo porque este pasado fin de semana aumentaba las temperaturas en toda Canarias y también en el municipio de Mogán y llegaba la calima como pueden ver en estas imágenes que hemos grabado esta mañana en la localidad de Arguineguín unos termómetros que llegaron cerca de los 30 grados en localidades como Tazarte una de las temperaturas más altas registradas en España en la jornada de este domingo la calima sigue persistente en el día de hoy aunque han bajado algo los termómetros conocemos ahora sí la previsión del tiempo para mañana martes El tiempo en nuestra comunidad canaria para mañana martes es de poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas intervalos nubosos en zonas bajas del norte de las islas montañosas a primera y últimas horas temperaturas con pocos cambios en costas y el ligero a moderado descenso en zonas de interior viento del noreste con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste y predominio de las brisas en costa suroeste de las islas montañosas en Gran Canaria poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas intervalos nubosos en litorales norte y nordeste a primera y últimas horas temperaturas con pocos cambios en costas el ligero a moderado descenso en zonas de interior especialmente de las mínimas viento del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste predominará el componente este en medianías y zonas altas brisa en costa suroeste en el municipio de Mogán amaneceremos con nubes altas que se mantendrán hasta aproximadamente las 12 de mediodía a partir de ahí lucirá el sol con algunos intervalos nubosos las temperaturas serán entre 16 y 29 grados centígrados tras hacer un repaso en internet les mostramos ahora algunos de los vídeos más curiosos de los últimos días visto en redes comenzamos con este vídeo que se hizo viral hace unos días que fue compartido por Carlos Baute en el que podemos ver que en un avión en el que se habían producido turbulencias el cantante Carlos Baute con la cantante también española Marta Sánchez decidieron a cantar uno de sus temas más conocidos colgando en sus manos para intentar calmar así a todos los pasajeros que se encontraban nerviosos por esas turbulencias este vídeo consiguió en apenas unas horas más de un millón de reproducciones en TikTok ¡Gracias! 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 ¡Gracias familia ¡Gracias! Y ahora canten con nosotros el pelo que dicen Y la gala de los Oscars de la que hablábamos al principio los servicios informativos dio para muchas anécdotas una de ellas en la previa cuando pasaban los protagonistas por la alfombra roja en este vídeo que se ha vuelto viral en redes podemos ver como la actriz y cantante Lady Gaga corre a socorrer a un fotógrafo que sufrió una caída mientras trabajaba asustada por el incidente cambia su cara aliviada cuando se da cuenta que el fotógrafo está bien y se levanta por su propio pie un vídeo que ha hecho que la cantante reciba muchos comentarios positivos en las redes sociales y hasta aquí los servicios informativos de hoy nosotros nos despedimos con las imágenes grabadas este pasado fin de semana en la localidad de Playa de Mogán que disfrutó de su carnaval de barrio recordarles que el próximo día 23 hasta el 26 de marzo disfrutaremos de los carnavales de Costa Mogán muchas gracias por seguirnos nosotros volvemos mañana a la misma hora mientras tanto que sean felices nos vemos en la próxima nos vemos